El primer día de entrenamiento y muy emocionado, muy contento que vamos a jugar una final, así muy motivado ¿Cómo está el equipo? faltan algunos muchachos, pero anímicamente, ¿qué has conversado con ellos? No, bueno, como dije hay algunos jugadores, pero algunos por trabajo, pero siempre también vienen todas veces a semana, pero están apoyando y muy convencidos, tengo que ir entrenando acá, así que seguir para adelante. ¿Es importante ganar este final? Sí especialmente para nosotros es muy importante, como se para todos los jugadores, para el técnico todo, así que porque si jugamos un campeonato en la final que sería el campeón del año. Empezamos a correr la cancha en los entrenamientos, uno ya más que una final, obviamente uno ya se va mentalizando en querer hacer las cosas bien dentro de la cancha. Después se puede dar, lo importante es que el sacrificio de cada uno, después por ahí, obviamente un delantero en todos los partidos quiere ese gol, pero cuando se da la posibilidad el compañero está libre, hay que dársela y festeja todo en ese sentido.